De verdad Felipe, que lo he dicho desde que lo conozco, ya tengo unos seis años conociéndolo y siempre he dicho que usted es un misionario, que usted vio donde otros no vieron y hoy la gente cree que es fácil, pues ha sido un trabajo arduo, usted se pasa el año entero, todo su equipo para poder disfrutar esta organización y este desfile. Claro, gracias Roberto. Lo que me dijeron loco aquella vez, que yo era un loco soñador en realidad, esto es lo que me tocaba decir ahora. Eso es así, cuando uno tiene ideas locas, son las que luego, son las grandes ideas. Mi Felipe, lo quiero, lo admiro, lo respeto y que siga disfrutando de esta gran parada y que todos los dominicanos sigamos disfrutando por muchos años más de don Felipe y de la gran parada dominicana del Bronx. Que vive Telenol. Así es, vamos a un corte y luego regresamos con más de esta gran transmisión celebrando la dominicanidad, 30 años de la gran parada dominicana del Bronx.